Lo cual indica que lo que interesa no es debatir el punto en cuestión, sino universalizar un problema que es absolutamente bilateral entre las autoridades del Perú y las autoridades de Venezuela. Primero, debo comenzar por decir que por haber sufrido en carne propia constantes intervenciones en los asuntos internos de Venezuela, donde se cuenta un golpe de Estado, aquellas prácticas de lanzar piedras y esconder las manos. Sistemáticamente, y muy concretamente desde el año 2002, las autoridades peruanas encabezadas por el presidente Toledo, han agredido sistemáticamente a nuestro gobierno y particularmente al presidente Hugo Chávez. Y cuando hacemos afirmaciones, las hacemos con fundamentos perfectamente comprobables. Cito algunos ejemplos. El 13 de octubre, el presidente peruano convoca una reunión de los países andinos, con una excepción, Venezuela. La idea era preparar las condiciones para buscar su pretexto de los conflictos que se habían generado en Venezuela, aplicar la Carta Interamericana a Venezuela. Convirtiendo o pretendiendo convertir a las víctimas en victimarios. El 13 de octubre de 2002, la Cancillería peruana emite una declaración en línea con la reunión que ya comenté. El 14 de octubre, el 14 de octubre, lo cual demuestra una celeridad verdaderamente asombrosa, el presidente Toledo, en la conferencia de las Américas realizada, convocada por el Miami Herald Publishing Company, afirmó, refiriéndose al presidente Chávez, lo acusa de poca vocación para practicar la democracia por parte del presidente Chávez. Y continúa afirmando, habiéndose sido elegido, no está practicando la democracia. Si el presidente Toledo es tan creyente de esta afirmación, ¿por qué no introdujo, por ejemplo, la figura del referéndum en Perú, para ver si el pueblo peruano estaba satisfecho con su gestión? En Venezuela, en la Constitución Nacional, introdujimos el referéndum revocatorio, y no es un cita de postulado. Esa figura novísima fue sometida a prueba. El pueblo venezolano votó masivamente en un referéndum revocatorio, y confirmó la aceptación de la continuación en su mandato democrático por parte del presidente Hugo Chávez. Reto a cualquiera que acepta el eje de acusaciones a Venezuela, que convoque a su pueblo al referéndum a mitad del mandato, o después, para ver si sus pueblos ratifican ese mandato. Aquí se ha dicho que no basta con el origen democrático de un gobierno, que hay que comprobar si su práctica es democrática. ¿Quién es el juez que va a emitir juicios sobre si las prácticas de un gobierno son democráticas o no? No es el propio pueblo que elige a ese gobierno, o es a través de mecanismos foráneos, externos, como se va a establecer un juicio, una valoración, sobre si la gestión de un gobierno es o no democrática. Nosotros proponemos ante ustedes que introducamos la figura del referéndum revocatorio para que nuestros pueblos confirmen o revoquen los mandatos que en un momento determinado, en una elección, han formulado. Coincidimos con eso de que no basta con ser elegido en una votación, y para eso hay mecanismos tan prácticos como el que estoy planteando. Por cierto, que este cuestionamiento es, en el fondo, un cuestionamiento a la democracia representativa, con el cual estamos de acuerdo. No basta con ser elegido. Por eso en la constitución venezolana se introdujo la figura de no solamente la representatividad consagrada y practicada en Venezuela, sino también de una democracia protagónica y participativa. Estamos en un proceso de desarrollo precisamente de instituciones que permitan el protagonismo del pueblo y la verificación de las prácticas democráticas a través de la participación. En la Cuarta Cumbre de las Américas, realizada en noviembre de 2004 en Mar del Plata, los miembros de Mercosur, allí presentes, rechazaron la idea de la aprobación del ALCA. A esa posición de los países miembros de Mercosur se sumó Venezuela. El presidente Toledo consideró que esto era una suerte de apostasía, porque saliendo de esa reunión, nuevamente lanza un conjunto de ataques contra el presidente Chávez. Posteriormente, Venezuela, en ejercicio de sus derechos soberanos, decide retirarse de la comunidad andina, donde los miembros participan de manera voluntaria y pueden retirarse de manera voluntaria, según lo que establece el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena, que dio lugar a la comunidad andina. Bueno, Venezuela, por razones constitucionales, decidió retirarse de la comunidad andina. Eso inmediatamente suma los ataques del presidente Toledo, los ataques del entonces candidato presidencial, Alan García, calificando, entre otras bellezas, de sinvergüenza al presidente venezolano por haberse retirado de la comunidad andina. Sobre eso, guarda total silencio el vocero del gobierno peruano. Cosa bien llamativa. Tiro las piedras, rompo las vidrieras y escondo la mano. Nuevamente, hoy se insiste en estos planteamientos. Se distrae la atención de esta importante asamblea sobre un punto tan importante y tan apasionante como la sociedad del conocimiento y la gobernabilidad, y nos obliga, lamentablemente, a dejar de lado algunas reflexiones que traíamos sobre el tema para abordar este punto. Como fueron mencionados algunos casos, por ejemplo, y han sido reiteradamente mencionados en la prensa, sobre la política petrolera venezolana, voy a decir dos cosas nada más, a manera de titulares. Nuestro país ejerce el legítimo derecho de legislar en materia petrolera y particularmente de ejercer las políticas fiscales que considera más convenientes. Quiero decirles que en Venezuela están llegando inversionistas y siguen creyendo, inversionistas extranjeros interesados en desarrollar las políticas de extracción obteniendo las ganancias que, perfectamente de nuestra experiencia, podemos garantizarlas a los inversionistas y las reformas que se han hecho en Venezuela han sido aceptadas por la casi totalidad de las empresas que están invirtiendo en Venezuela. Y luego, y por aquí debo terminar, Venezuela ha trazado una política solidaria con países, no solamente a través del Acuerdo de San José, que permite financiar hasta el 20% equivalente a la factura, pero no para la factura petrolera, sino para créditos atados. Esto lo hace conjuntamente con la hermana República de México, los Estados Unidos de México. Pero al mismo tiempo, por solicitud de distintos países, se estableció el Acuerdo Energético de Caracas que permite flexibilizar el pago de la factura, de un porcentaje de la factura, de acuerdo con el nivel de los precios del petróleo. Con la condición de que los beneficios que se otorgan allí sean directamente orientados a los consumidores y no para beneficio de intermediarios. Ese acuerdo está abierto para todos los países que así lo consideren sin discriminación de ninguna naturaleza. Porque en fin de cuentas, este no es un mecanismo político, es un mecanismo de solidaridad con países hermanos que se ven afectados, dado los precios actuales del petróleo. Se trata pues de aliviar la factura petrolera. Lamento de verdad distraer la atención sobre estos puntos, que deberían formar parte de un diálogo o de un debate entre dos países y entre las autoridades de dos países, pero dado que ha sido repetidamente traído a estos escenarios, no ha quedado otro remedio que abordar los temas y dar la respuesta respectiva. Alguien se preguntará, ¿y cómo está el futuro? Lo han preguntado los periodistas. ¿Cómo será el futuro de las relaciones entre el gobierno del Perú y el gobierno de Venezuela? Depende del gobierno del Perú. Si hay una actitud de respeto, como ha ocurrido con otros países, con los cuales incluso tenemos evidentes diferencias, pero ha habido una actitud de profundo respeto, podemos tener excelentes relaciones como las tenemos con estos países. Si las actitudes de ataques, con la pretensión de que esos ataques no sean respondidos, lamentablemente no podremos complacer tales posiciones. Es lo que quería decirles, excusenme ustedes por distraer su atención del punto de agenda, pero tengo que hacer ejercicio del legítimo derecho de la defensa de mi país y de mi gobierno. Muchas gracias.